Otro de los aspirantes a una curul en el Consejo de Tuluá es Andrés Santa Coloma, un representante del Corregimiento de Nariño, quien anhela ser elegido edil del municipio Corazón. Acompañado de sus amigos con el respaldo del Partido Liberal y del actual edil del municipio Oscar Osvaldo Gómez, se inscribió ante la Registraduría del Estado Civil como candidato al Consejo del Municipio, Andrés Santa Coloma, un líder del Corregimiento de Nariño. Hoy damos otro pasito más del compromiso que hemos venido teniendo con la comunidad, quiero darle las gracias hoy a Dios primero que todo, porque es el que nos tiene aquí, a nuestra familia, a mi hermano y gran amigo Wilson Amador y su familia, a todo mi equipo de trabajo que ha luchado hace ocho años por este objetivo, por este proyecto político en favor y en el bienestar de todos los tulueños. El candidato liberal tiene el apoyo además del líder político Wilson Amador. Vamos a retomar y queremos trabajar por el bienestar de nuestra amada Tuluá y mi corregimiento de Nariño obviamente, vamos a hacer un gran trabajo obviamente de la mano de cada uno de los que hacen posible que nosotros lleguemos al Consejo Municipal y hoy nos espera tres meses de arduo trabajo. ¡Suscríbete al canal!